Música Muy buenos días compañeros, soy Dervo y soy el bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Gran Beta 1.3.1 Nos encontramos aquí, Ruta 511, hemos hecho el evento, el evento ese de la película de los Sunow y hemos conseguido salir, estamos aquí, no he luchado con nadie, a ver, quieto, por aquí, hola Campistas atentos, vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, con calma porque quiero investigar esto, no sé qué es lo que habrá por aquí, a ver, tiene tres Bulbasur, vale, tiene un Bulbasur, a ver, lucha, vale, tengo ida y vuelta Ahí está, perfecto, le hacemos ida y vuelta y cambiamos para sacar a Stear, vamos con Stear Vale, tu rival está débil a por él, vale, abatidoras Vale, no pasa nada, no pienso dormirme, pero sí que le voy a hacer tijera X Tijera X y Bulbasur debilitado, vale, Bulbasur está debilitado Más, vale, Bulbasur, quieres cambiar, venga, no Mantenemos tijera X Vamos Aguantado Rayo solar y le ha salido lo otro, no, Pacide Estaba haciendo rayo solar y le ha salido el... las hojas mágicas o algo de esto Vale, Venusaur, no, mantenemos a Stear Tijera X Vale, bien, danza pétalo No debería hacerme daño, planta bicho que soy Tijera X y Venusaur debilitado Vale, Venusaur está debilitado, bien Ya está, ya está, ya está No estuve atento He venido a este lugar con tres amigos, vale Eh, objeto En revivir máximo, genial No tengo sub Ah, no tengo sub todavía Vale, a ver, hay Pokémon aquí A ver qué Pokémon interesantes hay Ah, Kirlia de Orbis No sé si atraparla Le vas a hacer daño, ¿verdad? Triturar Demasiado Demasiado para Kirlia de Orbis Vale, quiero atraparla Quiero atrapar a Kirlia de Orbis Vale, a ver, ¿puedo pasar por aquí? No Vale, ¿por qué no puedo pasar? A ninguno de estos lados No me fastidies Bueno, venga A ver, más Pokémon que por aquí Vale, Whisky Este no me gusta Whisky God no me gusta Así que vamos a darle a huir A ver, por aquí abajo Hola Enfrenta a mis cachorritos A ver, sus cachorritos ¿Qué tiene de cachorritos esta? Tres Shishii Vale Bien, Shishii Tierra viva Vamos Aguanta bien Cara Antonia Cuidado, eh Cuidado que me ha soltado un crítico Y encima me baja el ataque Pero bueno, vamos con Tierra viva Vale, ya está Shishii debilitada Elegancy Que es el más fuerte Si quieres cambiar Claro está Vamos con Marvy Vamos con Marvy Que tiene ataques de tipo lucha Vale, está Elegancy Patada salto Vamos Ostias, como ha aguantado No esperaba yo que aguantara tanto En serio No esperaba que aguantase tanto A ver, a ver Vamos a ir con Rayunora Por si acaso aguanta mucho lo físico Pero no lo especial No, no, eh Aguanta bien Aguanta bien Y está soltando críticos Cuidado que está soltando críticos Venga, vamos con otro Vamos con otro Y todavía le queda otro Pokémon Que puede que sea otro Elegancy Sin represalia Vale, a ver Recupera, recupérate Recupérate Vamos Rayunora Vale, Elegancy debilitada Madre mía Yo creí que va a hacerle bastante daño Y no, eh A ver, vamos a ver Y... Shishii Vale, otro Shishii Venga, no, no cambio A ver Patada salto O es que el otro tenía mucha defensa Vale, es que el otro tenía mucha defensa Por lo que sea Por lo que sea Tenía mucho Madre mía Súper efectivo La inversión Claro, es que le he quedado a nada No he quedado a nada Así que era muy efectivo Contra mí Eh... Luis Ferd Ataca a Luis Ferd Vale Vamos a ir con Pico Taladro Y... Ya está Vale, Shishii Debilitada Bien Vale, ya están Están debilitadas A ver ¿Qué hay por aquí? Pensé que ganaría Es que era lógico que hubiera algo ahí en esa Vale Lo tengo sub Vale, voy a ir abajo a curarme Y ahora continuamos ¡Eh! Hay un Carfish Carfish, Carfish, Carfish Vale, 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 vale Vamos a huir Y escapamos sin problema Vale, voy a curarme A ver... Venga, 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 venga Pues si me imaginas que hay un bot Y se activa ahora otra vez el evento A ver, por aquí Por aquí Por aquí Nos curamos Venga, venga, venga Vamos Un poco más rápido A ver Le damos al acelerador Vale Venga, ya está Le he dado al acelerador, ¿no? No, no le he dado Ahora sí le he dado Vale Y... Esto se llama velocidad Y lo demás son tonterías Entramos Y ya está Vale Quito el acelerador Y... Vamos por aquí Y por aquí Vale, hay tres Así que este tío es otro ¡Campistas, atentos! Vale Supuestamente había Habría venido con tres amigos O sea, hay cuatro Eh... ¿Esto qué es? No sé qué es ¡Oh! No No sé qué es Maldita sea A ver, triturar Y tiene pinta Que va a ser de agua Velo sagrado Vale, pues no de agua A ver Tiene pinta de agua A ver Tierra viva Pues no de agua No es de agua No sé de qué es Pero de agua no es Yume Quieres cambiar Venga, no A ver Vale Vale, esto es la evolución Tierra viva Vale Es sin buenos movimientos de tierra Gracias a levitación Ahora encima tiene levitación Cuidado que ahora tiene levitación Vale, a ver Eh... Ida y vuelta Vale Bien Cambiamos de Pokémon Y... Voy a sacar a Luisfer Es que no sé qué es, eh Es de Yugi No sé qué es Vale, tiene ahí alboroto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Es que no sé qué hacerle A ver Pico taladro ¿Cuánto le quita? Vale Pico taladro le hace daño Vale, ya está Vale Me he quedado con las ganas A ver de qué tipo es ese Pokémon, eh He venido a este lugar Con tres amigos Vale Ya he vencido a dos Piedra Vale, hiperpoción Genial A ver He quitar todas las piedras Eh... Vale, objeto Y... Vale, un éter No está mal A ver Vale Más gente, más gente, más gente aquí Vale Vale Extint de Orbis Este sí la tengo Así que le damos a abrir Escapamos sin problemas A ver, a ver, a ver No sé si hay aquí por arriba o por abajo, eh Maldita sea Quiero capturarla Pero es que cualquier ataque que le haga Creo que le voy a hacer muchísimo daño A ver, ida y vuelta Que también le va a hacer daño Porque se da planta Y está Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo la atrapamos A ver, aquí Nada Y nada Y nada Y nada Vale, no sé si hay que ir por ahí Vale, hay un puente Así que voy a ir por esta otra zona A ver qué hay por aquí arriba ¿Quieres ayudarme con mis flores? Vale, tiene flores Tiene flores A ver Vale Bonshi de Orbis Bien Y de vuelta Vamos Ahí está Un crúdico Perfecto Vale, van a ser tipo plantas Así que vamos a sacar a Stear Venga Vamos A ver Ahí está No, no quiero cambiar He dicho que no quería cambiar No le he dicho que no quería cambiar Se me ha hecho a mí Tijera X Vale Ahí está Perfecto Y me saca la evolución Que es el que tenemos nosotros ahora A nivel 51 Detección Quieres aprenderlo Pero no, 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 no No me interesa Ahí está El movimiento de detección Ya conoce cuatro movimientos ¿Quieres sustituir uno? No Prefieres ship Y no, es aprendido Vale Ahí está El mismo que el mío Muy bien Tijera X Vamos Sí Ya está Debrutado Bien Vale A ver Coméntame ¿Qué hay por aquí arriba? Aquí capturé Mi primer Pokémon Cuando era niña Recientemente Conseguí otro Bonshi A ver ¿Qué por aquí? No hay nada Madre mía Esto es largo No hay nada 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 Eh, eso es raro A ver, espérate Esta es rara ¿Qué es esto? Energybola Vale Por aquí nada Por aquí nada Bajamos por aquí Hola Oye, eres muy guapo ¿Quieres ver las flores conmigo? Vale A ver, tiene flores Tiene flores Tres A ver Este creo que va a tener Vale Ida y vuelta Creo que va a tener mega Madre mía Es por agodón ya Me baja la velocidad Ya de principio Vale Bien Regresamos Sacamos estear Vea Vamos con estear Y tijera X Maldita sea Cómo va con el Es por agodón Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Y si van de Orbeez Venga, no, no cambio Uh, es guapa Venga, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Son todos más rápido que estear? ¿O cómo va esto? Vale, a ver Baja el ataque especial Tijera X Vale, ha aguantado Vale, cuidado Que tiene día soleado Cuidado que está el día soleado A ver Cuidado que se ha activado El día soleado Eh Ligigang ¿Quieres cambiar? Sí, vea Vamos a cambiar por si acaso Y sacamos a Luisfer Vamos a ver Vale, ahí está Pico taladro Bien Somos más rápido Y no creo que aguante El típico taladro Vale, está No la aguanta No la aguanta Bien Vale, perfecto Luisfer Lo has hecho muy bien Coméntame ¿Qué pasa por aquí? Aún estaré aquí Esperando a mi príncipe azul Frente a este lago Vale, ahí tiene que haber Algo interesante Y esto Hiperpoción Madre mía Nos están dando Esto quiere decir Que va a haber algo fuerte Por aquí Esta se la ha visto A ver Vale Vamos por aquí Venga Nuestro otro Pokémon Maldita sea Es que no sé qué hacerle Para no cargármela A ver Tierra viva Vale, bien Bien, bien Cuidado que tienes Y bola, Fernando Vale, hemos aguantado A ver, a ver A ver Tengo mochila Por aquí Y por aquí Tu último gol Vamos a ir con la Super Bowl A ver si se atrapa Este Kuglia de Orbeez ¡Sí! Kuglia de Orbeez Es nuestra Vale, bien Vale Sí que coplanta Sí Quiero poner un nombre A ver cuál toca Yatrad Yatrad le toca A ver Minúsculas Yatrad Yatrad Vale Bien Se viene con nosotros Fin Y Vale Vamos a continuar A ver Hay algo por aquí abajo ¡Ah! Quería ver si había algo por ahí abajo Maldita sea ¡Uh! Pues bueno Vale Ahí está Escovado sin problemas Vale No hay nada Y bueno Vamos a luchar Esta ruta es muy bonita ¿No? A ver Vamos a ver Tres Mincino Tierra viva Tierra viva Tierra viva para Mincino Y acabamos de un solo golpe Genial Eh Sin Cino Cambiamos Vale Vamos con Marvy Vale Ahí está Patada salto Vamos Ha aguantado Maldito Cosquillas Vale Bajo mucho el ataque No pasa nada No pasa nada Vamos a ir con un Rayurora Y ya está Rayurora Y Sin Cino Debilitado Vale Está por enviada Sin Cino ¿Quieres cambiar? Venga no A ver Rayurora Me ha bajado el ataque Físico Así que vamos a ir con el especial Luminazo Vale Cuidado Que me golpea fuerte Cuidado Que me golpea fuerte Maldita sea Que se carga Marvy Y se carga Marvy Es que me ha golpeado Las cinco veces Maldito Me has golpeado Las cinco veces Vamos con Luis Fer Vale Luis Fer Vamos a hacer vuelo A ver Que plumerazo Se lo ha cargado Es que me ha saltado Las cinco Es un bonito Es un bonito Es muy bonito El trabajo Que hacen los Bounsys Y su rama evolutiva En los lagos Que custodia Vale Aquí ni nada Hola Venga Vamos a hablar con él Hola Vamos a hablar con él No puedo parar De correr Vamos a hablar con él Porque estoy viendo Que se me lo saltaba Cuando no Cuando quiero saltármelos Nunca Soy capaz Pero fijaros Ahora que me daba igual Guau Volto Ahora que me daba igual Fijaros la que me ha saltado Vale Tierra viva Volto Rehabilitado Bien A ver Más gente Vale Si usamos el B-52 Y Electro Quieres cambiar Venga no Vale Vamos a ir con Excavar Rapidez Rapidez Ya es más rápido Lo bueno es que ahora no me ataca Ahí está Levitón No Ha hecho Levitón Quique Abrito Ha hecho Levitón Cambio de Pokémon Y el suyo sería Marvin Es que ha hecho Levitón A ver Este Que bien lo ha hecho Cómo le ha puesto Hacerse Levitón A ver Bien Vamos a ver Megagotar Y recuperamos Vamos Vamos Vale Ahí está Ahí está Recuperando Recuperando Vale Ahora soy más rápido Vamos con tijera X Maldita sea Creí que era más rápido Y no Vale Venga Vamos a ver Tijera X Cuánto daño le hace Ya está Golpe crítico De Steer Perfecto Vale A ver Vale Subimos Bien Dios Mío La que ha hecho Cómo ha salgado Ese Levitón Te quiero hablar contigo Déjame hablar contigo Maldita sea No quiero hablar Acá Ahí está Suelo siempre correr aquí Para mejorar Mi flujo sanguíneo Hay que ver lo que me ha costado Cogerlo Vale Iba a decir piedra Pero no ¿Qué es esto? Muscular ¿Qué es esto? ¿Qué le hago? A ver Vamos a hacer lucha Ida y vuelta Vale Puedo hacerle Puedo hacerle ir de vuelta Regresamos Este tío Va a ser Voy a sacar a Luis Está guay Muscular Vale Puño y hielo No fastidies Tiene puño y hielo Respiro Vale Bien Lo malo es que tiene puño y hielo Y creo que va a ir con puño y hielo a muerte Vale Aguanto bien Aguanto bien Vamos a ver mochila Vamos a intentar atraparlo A ver Voy a ir con una Ultra Ball de principio Qué guapo el Pokémon No está mal No está mal ese Pokémon Me gusta Vale Atrapado Se viene con nosotros Se viene con nosotros Es agua lucha Han sido observados luchando contra dos Apex por territorios Tienden a perder A perder estas peleas A menos que haya una tormenta de arena Vale No está mal No está mal este Pokémon Eh sí Quiero poner un nombre ¿Cuál le toca? Jejeje Vale Le toca Stear 2700 Vamos con Stear Le toca Le toca Le toca Stear A ver Minúsculas Eh Stear 2700 Que se viene con nosotros Vale Está guay Me ha gustado este Pokémon Vale Quería ver si hay aquí algo No Vale Hay otra pista ahí Eh Polvo estelar Vale No está mal Vale A ver Vamos a ir a leer Esa otra pista Quieto Quieto Y a ver ¿Qué eres? Nota 11 La región de Estrella No es una región Como cualquier otra Está rodeada por una niebla Muy espesa Que dificulta la navegación Por el entorno Incluso se cuentan historias De islas flotantes En esta región Vale Me da pide la trueno Genial Acordaros Esto es de Pokémon Thinder Serie que ya hemos subido Su beta Y creo que ha sacado Una actualización de la beta A ver Cuidado Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver Estos tíos son los que Tenemos que luchar ¿No? Campistas Atentos Luché con dos Me quedan otros dos Valdíe tres Y Bustaili Valdito mostacho Tritular Vale No es efectivo Poder oculto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y de vuelta Vale No es efectivo Que es efectivo Contra este Pokémon Luísfer Vamos con Luísfer Vale Poder oculto Bien Vamos con Pico taladro Vale No es que sea efectivo Pero por lo menos Le hace daño Vale Esto me gusta Si quieres cambiar No Vale Ahí está Vamos Pico taladro Vale Perfecto Poder oculto Yo creí que los que eran rosas Es porque eran hembra Y resulta que no Porque este es macho No es entonces No es entonces Yo te digo Las rosas son las hembra Y los azules son los machos Pues no Porque este es rosa Y es macho A ver Vamos con otro Vale Otro Mustari Que es cambiar Venga No Vale Vamos a ver Pico taladro Vamos 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 Me queda otro Poder oculto Va con poder oculto A muerte Van con poder oculto A muerte Vale Bien 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 A ver Coméntame He venido a este lugar Con tres amigos Sí, sí La otra es esta Esta es la tercera Campistas Atentos La cuarta Mejor dicho A ver Quiero saber Si me dan algo Por derrotarlos A dos Contos Vale Eso tiene pinta De psíquico Triturar Psíquico Psíquico Vamos Es que tenía pinta De psíquico Vale A ver Trisdol Vale Este también va a ser Su evolución Vamos a ver En que evoluciona Esa muñeca Que es Triturar Vamos Vale Ha aguantado Barrera Vale Ha subido mucho La defensa Pero creo yo Que el triturar Debería acabar con él Vale Está súper efectivo Bien Y tenía otro Pokémon Tenía tres Listo Vale Eh Cambiamos Vale Pero con cuál cambio Venga No voy a seguir Voy a seguir Aunque está la barrera Y eso va a ser peligroso Para nosotros Hacemos triturar Vale Está la maldita barrera Manto espejo Barrera Manto espejo Va a muerte Y Crystal debilitado A ver Ya está A ver si me dan algo Por vencer a todos Ya está Si las he vencido Porque no me doy nada A ver Aquí hay otro puente Y arriba Hay otro puente No sé entonces Por dónde hay que ir No sé entonces Bien por dónde hay que ir Vale Vamos a darle a huir Vale Ahora no sé si es por este de aquí O por el otro puente Voy a quedarme aquí No sé la verdad Es por el puente de la izquierda O por el puente de arriba Por dónde es por dónde hay que ir O por dónde está el sitio No lo sé A ver Quien lo sepa que me lo deja abajo A ver por qué puente es por el que hay que ir Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Chau 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 Chau